Me cuentan que andas diciendo que mi amor no te merece Si supieras la risa que me causas, también me muero de risa al saber que no me quieres Me cuentan que andas diciendo que mi amor no te merece, ay 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 que risa me causas Me cuentan que andas diciendo que mi amor no te merece, ay 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 que risa me causas También me muero de risa jajaja, jujujujiji, al saber que no me quieres Eres jajaja, jujujujiji, también me muero de risa jajaja, jujujujiji, al saber que no me quieres Eres jajaja, jujujujiji, no importa que no me quieras pero yo tengo la suerte de gozar en medio de risa No importa que no me quieras pero yo tengo la suerte de gozar en medio de risa Amores a mi meñe, jajaja, jujujiji, mi vida es tuya risa jajaja, jujujiji, al saber que no me quieres Mi vida es tuya risa jajaja, jujujiji, al saber que no me quieres Nunca me falta un cariño, en cada pueblo un amor, siempre yo vivo contenta, jajaja, jujujiji, al saber que no me quieres ¿Qué piaras? ¿Qué piaras? ¿Qué piaras? ¿Qué piaras? ¿Qué piaras? ¿Para qué piaras? ¿Para qué piaras o cuántas hermanas con un buen poquito? Gracias por ver el video.